Música Observa el embrujo de los ojos fuoros De sueño rebelde y gitana cubierta de flores Y te suporta de grana con cosa amantana Que me habla de amores Granada, Manola, andada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que te amo de rosas De rosas, de suave bragancia que le diera un marco a la Virgen Moderna Granada, tu tierra está llena de lindas como ustedes Estaba en el sol Música 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 Granada, Manola, Manola, una hinchada, cantada, en tu hogar, es preciosa. Tengo otra cosa, el arte, que me amo, la rosa. Tengo otra cosa, el arte, que me dijeron, que mi vida, me da la nariz, que me dijeron, que mi vida, me da la nariz, que me da la nariz, que me da la nariz. ¡Gracias!